Me da hasta el arroyo todita, cabrón Me la llegué y bájame el volumen que me escucho dismincionao Andamo' a fugao' Y estos cabrones a mí no me van a coger Cazulando en el L8 arrebatao' De pasajero estoy nueve a la media sin seguir En el caserío andamoteao' Y es que me faltan meses, la va' a coger Sucio pa' la discoteca entramo' al mar Tengo intenciones como si fuese mujer Todo el mundo hace mermellé el dinero Tamo' aliente las mujeres y las cuero' Calce la mano to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba y ya no estamos en cero Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una cuarenta y cinco full pa' tu actitud Rascadicho en esta trela, pisamos en la cama blue Aquí se fuma, creepy, patea como con fuga Quiere que la solte La beña si tú quieres ser bichote Lo que era un soplapote Mi Chucky la rumba le quita un rebote Hasta el respeto de mi enemigo yo me le dané Tú me jodí pa' lo mío, lo tuyo pa' regalar Ni mi sola, cállate y te hizo tu disquera Mi rifle canta guajira, bontanamera Él me da el trapero vivo Chucha en vez de que doy tiro Si me muero, queda el pano, cabrón, tú eres mi hijo La llena siempre roncón con el león, están hablá'o Por la probatoria, tengo a mis demonios amarrá'o Brrrr Buenca La llena siempre roncón con el bol El rey de la llena siempre roncón con el rey de la llena siempre Lo que estaba diciendo es que no te quieren tome Gracias por ver el video